Porque ahí es el lugar donde el obra pido el agua, instituto sedentario. Tenemos San Rafael, antes de Pilapa, Pueblo Nuevo, Coscatlán, Ajalpa, San Diego y Tehuacán, con este centro ceremonial indiján de nuestra cultura indiva, indigua o comúnmente conocida como popoloka. ¿Nos pueden platicar acerca de los rituales que se van a presentar en estos tres días? Sí, claro. El día de sábado vamos a declarar una cultura del tambor a Tehuacán. Es un evento trascendental porque el tambor representa el atir de la madre tierra, el atir de tu corazón. Y al otro día se va a encender el fuego, el abuelito que es guardián de fuego nuevo nos lo va a compartir y se va a detonar una cuenta regresiva de diez años, en la cual incluimos una danza de saludación a los cuatro grupos, al cielo, a la tierra, para que armonicemos y se den los usos y costumbres. Entonces, queremos hacerle un llamado al gobernador, al presidente de la República, porque al día de hoy los usos y costumbres no están autorizados en las zonas arqueológicas. Nosotros miramos que al día de hoy no podemos hacer nuestros rezos como usos y costumbres porque están prohibidos. Entonces, queremos detonar esto para que se aperturen el uso ceremonial. No, no tiene ningún costo. Precisamente queremos que se dé a conocer este lugar tan esplendoroso que se llama la Ciudad del Sol. Este tiene un templo mayor que es dedicado a Tezcatifoca. Este es un templo mayor que representa el reposo, a mi Canticutli y mi Cantesigua, que precisamente es la señora y el señor del reposo. Es un lugar de mucha luz porque nos hace reflexionar que este lugar es tan maravilloso como jamás hemos imaginado la trascendencia. Nuestra cultura nos enseñó que la trascendencia es un camino que tenemos que recorrer, pero como no lo conocemos, no nos ponemos en la reflexión. Los vemos vestidos de blanco, ¿es recomendable que la gente vaya más o menos así, de blanco? Sí, sí, porque el blanco representa la energía, representa el día. Y bueno, aunque tengas un templo mayor dedicado a Tezcatifoca, que es el rumbo norte, pensarán que es oscuro o negro, pero al contrario del pensamiento, es luz, es alegría, es amor. Perdón de ignorancia, hablan del recorrer del fuego nuevo, hablan también de un buen día. ¿Es el hogar que ha recortado este fuego? ¿Cómo va a salir a la luz este fuego? Y el 19 de noviembre a las 23 horas, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a apagar o se va a hacer el recorrido hasta este apagado? Bueno, qué gusto que se interese en la realidad por este fondo de la cultura. Aquí menciono que una gran maestra, que ya trascendió hace unos dos años, la maestra Estrella Newman, me dio a trabajar en un que se llama Retorno de Cáceres Arcoa. Estamos hablando del año 2004 al 2012. Si ustedes se notan, termina el 2012 cuando terminó la Fuega Calendárica Mexica y Maya, conocida como los calendarios más exactos del mundo. Somos una de las cinco grandes culturas del mundo y la última para compartir. Bueno, aquí entonces, este fuego sagrado, ahí es donde se tuvo, de manera tradicional, se trataban dos maneras. Uno más grueso acostado, que simboliza...